Buenas tardes damas y caballeros, ¿cómo están? Acá de este lado otra vez Gabriel Velasco para molestarlos Estamos tratando de ver y ayudar un poquito en lo que es la parte de la OLT El modelo P1201-8 Esta vez la vamos a presentar en su formato de gestión web Principalmente porque venían pidiendo muchos cómo configurarla a nivel web Siempre lo mostramos por niño comando, lo mostramos por LMS No lo habíamos mostrado a nivel web La verdad que es una falencia mía que era medio como que no me gustaba mucho Pero bueno, entiendo que hay muchos usuarios que no son de entorno Windows O que por ahí les viene bien hacerlos directamente con un celular Así que bueno, arme un explicativo paso a paso Para que puedan hacer todas las configuraciones, alta, baja, modificación de ONU y demás Bueno, este entrenamiento sirve tanto para el modelo de 8 puertos como el de 16 Conocemos que son los dos modelos que están vigentes Básicamente lo que me estamos permitiendo es tener 1024 usuarios en la de 8 puertos 2048 usuarios máximos en la de 16 puertos Poseen AppLink ya sea en GB o en 10 GB Fuentes redundantes La verdad que son muy parecidas en sus características Y bueno, la verdad que están dando muy buenos resultados Así que bueno, vamos a tratar de mostrarlas un poco más fáciles Para que aquellos que están empezando o que todavía tienen miedo de alguna que otra cosa Puedan manejarse de manera más cómoda Como les digo, bueno, los equipos tienen puerto de consola Básicamente lo usamos para lo que es todo el manejo por CLI, por línea de comando Lo que es administración fuera de banda O que nos sirve para ponerla en marcha la primera vez para hacer la configuración Ya viene predefinida por una IP fija 192.168.1.100 Y después toda la configuración a diario que vamos a ir haciendo nosotros La vamos a generar sobre lo que es la interfaz administrativa in-band Que puede ser ya sea como el MS como estuvimos haciendo O como la vamos a ir mostrando a nivel web Básicamente es un producto que es 100% estándar Con todas las normas de 988 de Oxy O la ITU, la G984 versión 1, 2, 3 y 4 Con lo cual hoy en día están metiendo ONUs de cualquier marca y modelo Dentro de nuestra OLT o viceversa Nuestras ONUs en casi prácticamente cualquier otro equipamiento de otra marca Eso como para que no se sientan atrapados a una solución monomarca Bueno, algunas de las características Siempre decimos capacidad por cada puerto POM Máximo tenemos 2 GB y medio de descarga 1 GB y cuarto de subida Máxima distancia son 20 km La sensibilidad que podemos manejar Tanto sea en B+, como en C+, ahora hay muchas ONUs que están viniendo en B+, Como para no generar confusión Esto es un tema de la sensibilidad como están haciendo el cableado óptico No tiene nada que ver con la distancia ni nada B+, soporta hasta menos 28 dB y la C+, hasta menos 30 O sea, la mayoría de las instalaciones que estoy viendo están alrededor de entre los 23, 26 Con lo cual andan plenamente cualquiera de los dos modelos No se limitan por eso Bueno, vamos a ver un poquito de lo que siempre muestra Tepelin La solución de dos cajas como en arriba con una ONU Bridge y después un router Wi-Fi Y abajo directamente con lo que son HGU o los famosos routers JIPON Como les comentan a veces Son las dos alternativas que tenemos para ir trabajándolo Entonces son cosas que por ahí ya lo hemos visto varias veces en el portfolio de lo que son soluciones de ISP Por eso es que se los paso rapidito Pero si quería hacerle un poquito hincapié en los nuevos modelos que están viniendo Para aquellos que no hayan estado en los entrenamientos que hacemos on-site Bueno, sacando lo que es el modelo Bridge que sigue estando XZ000G3 Es un modelo sencillo, estándar Básicamente entra fibra óptica, sale puerto Ethernet Después los otros XN020G3B La B es porque tiene un puerto de telefonía Al igual que la XR500 que posee 2 Bueno, hoy en día están saliendo unos modelos más nuevos La XN020G3B no es que se está dejando de fabricar Pero salió un modelo más económico Una versión con módulos B+, Que el nombre es exactamente igual sin la B corta Porque justamente lo que hicieron, entre otras cosas Es sacarle el puerto de telefonía El puerto FXS Y la evolución de la Archer XR500B Es XZ000G3B Bueno, estos últimos dos modelos que les digo Son... ya vienen con puerto B+, La verdad que están dando muy buenos resultados En todos nuestros clientes Así que bueno, no habría motivo para no generar un cambio Para que los prueben y para que vean las compatibilidades con otras marcas también Bueno, un poquito para los routers cuando estén usando modelos Bridge Les dejo los nombres de las evoluciones de los productos El más visto hasta ahora es la diferencia entre el Archer C5 y el S220 Que redujeron un puerto Ethernet Y le sacaron un puerto USB Entonces se hizo un poco más económico El S220 ahora está trabajando de maravillas Para hacer soluciones de hasta 300 MB Así que bueno, se los dejo ahí como para que tengan en cuenta Y ya bueno, habiendo pasando los parroquiales Les empiezo a contar un poquito sobre el acceso web Cualquiera de los modelos Ya les dije, las P1201-8 o 16 Si lo tienen de hace mucho tiempo Y no tienen un servidor web Me avisan y yo les paso el firmware que corresponda De acuerdo a la versión que tienen y todo Me mandan un correo o un WhatsApp Y les paso todo para que la actualicen Si no, los equipos nuevos ya están viniendo Directamente con la versión web habilitada Así que ya sea que la tienen habilitada O que la quieran habilitar Les pasamos la información Y queda todo como lo que están viendo ahora en esta presentación Bueno, básicamente la IP que tiene de gestión el equipo Nos conectamos por la puerta de management Y podemos entrar directamente 192-168-1-100 Usuario root, password admin Esos son los usuarios por defecto que tiene Entonces vamos a poder ingresar desde cualquier navegador Y algunas cosas que podemos ir viendo Que yo más o menos les voy a ir marcando Principalmente a diferencias De lo que estábamos viendo antes en un MS o demás Bueno, en la primera pantalla ya podemos ver La información arriba La información de la versión web Si no tienen esta yo les paso para actualizarla Lo mismo la versión del firmware del equipo Estamos usando lo más nuevito Nos indica rápidamente un uptime O acá dice running time Que es el tiempo que está prendido Son pequeñas cosas que las vemos a primer pantalla Dentro de lo que es Fíjense que yo estoy pasando el menú Estoy pasando en la parte de configuration save Y tengo un botón que dice download config Me sirve para rápidamente tener Lo que es el archivo de configuración del equipo Muchas veces Aquellos que han llamado Yo les digo Por favor envíame el current config Y es un archivo de texto Que por ahí tenían que entrar Y generarlo directamente a mano O lo que fuera Bueno, acá lo pueden descargar bastante más rápido O sea que es una Es algo bastante práctico en ese sentido Bueno, manejo de usuarios O sea, alta, baja, modificación de usuarios Que quisieran tener Con diferentes perfiles Root, administrador o invitado Y dentro de lo que son las opciones De la braided firmware Dentro del menú principal también A diferencia de todo lo que les hemos mostrado Hasta ahora Que era usando un TFTP server Acá lo hacen directamente por HTTP Entonces suben primero el archivo Y después lo pueden actualizar La verdad que en ese sentido Se le facilita las tareas A aquellos que No tenían ya todo medianamente armado Si bien el servidor TFTP Es una cosa muy práctica Para subir, bajar archivos y demás Cuando no lo tienen Termina siendo algo engorroso Y si no están acostumbrados A usarlo, más todavía Así que bueno Por eso es que se eliminó Y directamente se dejó Para hacer por HTTP Así que bueno Van a la parte de System Upgrade Seleccionan el archivo Que van a poner Primero apretan el botón Upload El equipo va a hacer Una Upload Primero a la Flash Del equipo Y recién después Cuando llega a la mitad Del proceso Pueden hacer el Upgrade Cuando hacen el Upgrade Va 70% 100% Cuando termina Hacer el Upgrade Les dice que el Upgrade Fue exitoso Van al botón Reboot Para que el equipo Se reinicie Si tienen que hacer Una actualización Del firmware O sea O de la versión Del servidor web Se hace exactamente lo mismo Bueno Y acá no lo mostré Pero donde Seleccionan arriba Donde dice Olt Image Upgrade Si ustedes seleccionan El de la Sonus Pueden hacer de la Sonus Bridge También directamente Desde el equipo Bueno Eso era como para Mostrarles algunas Pequeñas diferencias Que tenían Desde la Desde la parte operativa Anterior O Que por ahí Para mi En esta En la parte web Son de las cosas Más cómodas Que tiene Pero bueno Ya vamos a empezar A operar Directamente Dentro del equipo Bueno Que hacemos La preparación Del equipo En este caso Yo voy a El equipo Si ustedes no le hacen nada Automáticamente registra Cualquier uno Que le conectan Con potencia óptica Válida Entonces lo que Necesito hacer Es Inhabilitar Esa función Para poderles mostrar Como hace el registro Si no ustedes Se van a estar Registrando los equipos Y no van a poder Tener el control De los equipos Que se conectan Entonces lo vamos a Inhabilitar A lo primero Para que lo puedan ver Después Van a ver Cómo se Se efectúa Y se hace todo De una manera Bastante automatizada ¿No? Bueno Entonces en cada POM Los ponen Donde puedan tener Conectado Los ponen En adaptativo Y tocan el botón Apply De la derecha ¿No? Para que Eso se aplique No queda Como un disable O algo Directamente Queda adaptativo Es un Nombre raro Que le pusieron ¿No? Y lo mismo En la parte De Autofind Enable Pueden habilitarlos Todos Con el botón Apply De la derecha Para que Quede habilitado La búsqueda En cada puerto POM Entonces dejen adaptativos La parte de Autenticación Pero la parte de Búsqueda Dejenla habilitada Principalmente Justo para eso Para que Puedan hacer La búsqueda De los productos Bueno Una vez que Tenemos eso Para que no Se registren En forma Automática La Sonos Hacemos una configuración Sepan que Las configuraciones Que yo les muestro No es la única Manera de hacerlo Es principalmente Una receta Trato de ponerle Varias alternativas En la receta Para que ustedes Puedan ver Cómo es lo que más Le conviene A cada uno No es que Hacerlo de una manera O de otra Está bien o está mal Si no son diferentes Maneras Entonces Traten de verlas Analizarlas Ver qué les conviene Para uno Para el otro Pero no hay No hay mayor historia Bueno Separémoslo Siempre recuerden Que hay una parte Del equipo Que es un Switch Administrable Común y corriente Que lo que tenemos Que generar Es una comunicación Desde nuestra OLT Hasta nuestra Red Eso va a depender Mucho de los parámetros Que tengamos configurados En nuestra red Nuestro router Nuestros switches En este caso Yo le estoy dando Una funcionalidad Voy a usar el puerto Gigabit 1 Voy a generarlo En modo troncal Y voy a generar Tres VLAN Una Número 100 Que le estoy poniendo Que va a ser Solamente para Una gestión Interna De la OLT Va a tener una Dirección IP fija Solamente para Que coincida Con los servidores Que yo tengo locales Y después Voy a mandar En forma taggeada O marcada La VLAN 10 Y la VLAN 20 Para que podamos Brindar diferentes Tipos de servicios ¿No? Como para que lo puedan ver Habitualmente estamos Usando uno El 10 va a ser El automático Va a ser el que nos dé Internet Y el 20 En este caso Lo voy a poder dejar Como por ejemplo Podría ser Brindar algún servicio De telefonía Alguna red En paralelo O un servicio Dedicado distinto Pero como para que tengan Idea como se puede Manejar más de un servicio Por el mismo Por el mismo pelo de fibra ¿No? Bueno Y vamos a crear En este caso Un Service Profile El ID número 10 Le vamos a llamar Definido Del tipo 3 Dije Cambié del tipo Porque siempre estaba mostrando Con el tipo 5 Y por ahí no entendían La diferencia Bueno Básicamente el tipo 3 Me va a dejar Un ancho banda Fijo Definido O asegurado Para los clientes De 20 De 20 megas Pero Si hay disponible Van a dejar de usar El total del puerto POM Bueno Después vamos a crear Un line profile Con el número 10 También Le vamos a poner Dentro de O sea Lo vamos a llamar Internet Y vamos a generar Un Transmission Container Con 2 GMAID Y cada GMAID Lo vamos a mapear Uno a la VLAN 10 Y el otro a la VLAN 20 ¿No? Y después vamos a generar Uy Espera que Lo me lo pasé Un Service Profile Para que A diferencia de otras vueltas Que lo hacemos Totalmente plano Y demás Va a ser Para que Automáticamente Me asigne A la VLAN 10 La VLAN nativa En los puertos del equipo Ya sea router O ya sea una bridge ¿No? Así que Van a poder dejar automatizado Para que Enchufe en el equipo Que sea Automáticamente Va a tener un servicio Habilitado En la VLAN 10 Bueno Viendo más o menos Este esquema Que vamos a terminar Configurando Vamos a empezar Vamos a empezar A agarrar el equipo Entramos Vamos a tener que ir Primero a la parte De En el menú principal Entramos en la parte De VLAN Config En la parte De VLAN Config Tocamos el botón ADD Perdón Antes de crear La VLAN Vamos a ir a donde dice Por VLAN Config Para indicar Que va a ser Un modo troncal ¿Por qué? Porque vamos a estar pasando Más de una VLAN Solamente vamos a tocar El port VLAN Vamos a seleccionar El modo Trunk Y le vamos a dar Apply Una vez que queda Habilitado El modo Apply Ya vamos a la parte De VLAN Config Y ahí si Tocamos el botón ADD Creamos la VLAN 10 Y la ponemos En este caso Modo Taggeada O marcada En el Gigabit Ethernet 01 Acuérdense que siempre Que tenemos un troncal Todas las VLAN Tienen que ir marcadas Una Podemos dejar sin marcar Que va a ser Lo que se conoce También como VLAN nativa Pero si no Todas tienen que ir Marcadas ¿No? No se permiten Más de una sola VLAN Untag O sin marcar ¿No? Así que bueno Creamos la VLAN 10 La taggeamos La ponemos en el puerto 10 En el puerto 1 Perdón Hacemos lo mismo Botón ADD Creamos la VLAN 20 La taggeamos La ponemos en el puerto 1 Y luego Creamos la VLAN 100 En este caso Fíjense que Yo acá marqué mal Pero es En Untag Seleccionamos el puerto Gigabit 0 barra 1 Confirmamos Listo Y ya tenemos Las VLAN En el puerto O sea En modo Troncal Con tag En la VLAN 10 La VLAN 20 Y la hacían En el Como Untag Bueno ahí yo también Había creado una VLAN 30 Pero es indistinto Era como para ver Cómo se creaban las VLAN Así que bueno Otra cosa que es bastante Sencillo de hacer acá Directamente van a la parte De Inbound Management Y crean Las IPs para las interfaces Botón ADD Crean una nueva Inbound Interface Le ponen El ID de VLAN En este caso Para la VLAN 10 Va a tener La dirección IP 10, 10, 10, 10 Con máscara De 24 bit La crean Exitosamente Sin ningún problema Y ya Así Fácil Tienen Una IP asignada En esa interfaz Y ven cómo Se levanta enseguida El status A App ¿No? Creamos la segunda La VLAN 20 ¿No? 20, 20, 20, 20 O sea Estos son números muy fáciles Barra 24 Aceptamos Y luego vamos a generar Un gateway Este gateway En sí va a ser Por la VLAN 10 Vamos a trabajar El default gateway 10.10.10.1 ¿No? Para que tenga todo Tráfico Indistinto Por la VLAN Número 10 Bueno También creé La gestión De la VLAN 100 172 16.0 U 0 101 Máscara 24 Ahí es como definimos Todas las direcciones IP De nuestras Interfaces virtuales Y nuestro default gateway ¿No? Eso es la parte De switching Que yo debía Debería hacer En el equipo Para poderlo Vincular a nuestra red Luego empezamos Como siempre El DBA profile Vamos a generar El DBA profile Ya directamente Entramos en la parte Del board De la OLT La parte PON Vamos a la parte De perfiles Y encontramos Primero El DBA profile Dynamic bandwidth Assignment Bueno Tocamos DBA profile Botón ADD Porque ya tenemos Algunos creados Por defecto En el equipo Creamos uno nuevo En este caso Le vamos a poner El número 10 Definido El tipo El tipo 3 Le vamos a dar 30 megas Bueno Yo lo había dicho 20 No importa 30 megas Como asegurado Y después Un giga y cuarto Libre Para si Estuviéramos Disponibilidad Confirmamos Ya tenemos Uno definido Y es bastante Sencillo Esta parte O sea Solamente hay que Desgarrar Definirlo Y nada más Y pasamos A la parte Del line profile Acá ya va a ser Un poquito más largo Pero no más difícil Tampoco Van a ver Esto es importante Que lo tomen en cuenta Cómo se generan Cómo se mapean Y cómo se encapsulan Uno en el otro Porque básicamente Es como podemos mandar Todos los servicios A nuestros clientes Bueno Vamos a la parte Del line profile ADD Creamos Un nombre Y un número Y lo confirmamos Ahí ya está creado Ahora tenemos que ir A la parte De Ticón Detail ¿No? Para empezar A configurarlo Vamos al Detail Vamos a agregar Un Transmission Container Nuevo O un Ticón ID Y lo 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 asociamos Al DBA Profile Que habíamos creado En este caso Se llamaba Definido ¿No? Listo Lo creamos Y ya está creado Ahora Dentro del GEM ID Vamos a tener que Crear O sea Fíjense que no tenemos Ningún GEM ID Vamos a crear Un GEM ID En este caso El 1 Asociado al Ticón ID Número 1 ¿No? Y lo confirmamos Vamos de nuevo A la parte De Detail Del GEM ID Creamos Otro GEM ID Y Vamos a Ahí Una vez que está creado El GEM ID Número 1 En el Transmission Container Número 1 A la Opción Que tenemos Del Mapping De GEM ID Para hacer Un AD De nuevo Básicamente lo que hacemos Acá es mapearlo A la VLAN 10 Creamos una opción Nueva Un GEM Mapping Y creamos El primer mapeo Del GEM ID Número 1 Del LINE Profile Número 10 En la VLAN 10 Bueno Listo Con esto Ya completamos El mapeo Del GEM ID 1 ¿No? De nuestro LINE Profile Con la VLAN 10 Así es como estamos Transfiriendo La VLAN O sea La VLAN 10 A los clientes finales Lo mismo vamos a hacer ahora Porque vamos a tener que pasar La VLAN 20 Vamos de nuevo a Detail Agregamos otro nuevo Agregamos El GEM ID Número 2 Al Transmission Container Número 1 Que es el mismo El mismo contenedor Que ya teníamos ¿No? Y Vamos de nuevo Al GEM ID Número 2 Tocamos en la opción De Mapping En Detail Y agregamos Un Mapping Nuevo A la VLAN 20 ¿No? Así que bueno Ahí nos quedó GEM ID Número 2 El segundo Mappeo ¿No? A la VLAN Número 20 Bueno Volvemos Volvemos Y ya terminamos De configurar El LINE Profile Esto fue Rapidito Fue sencillo Se los voy contando así Para que les quede Un paso a paso Visual de casi Todas las pantallas Espero que no se me haya pasado nada Y vamos a crear El Service Profile Esto es una cosa Que por ahí No habíamos tocado Muy en detalle En otros videos Por eso quería tocarlo Así que bueno Vamos a generar uno nuevo ¿No? Service Profile ADD Lo hacemos Si adaptativo Le ponemos El número 10 Le ponemos en este caso El nombre de internet Lo hacemos adaptativo En todos sus puertos ¿No? Lo creamos Pero ahora vamos a trabajar Sobre la opción de VLAN Fíjense donde dice VLAN Detail Tocamos en el Detail Justamente para Entrar a A una configuración De asignación De la VLAN En cada puerto Bueno En por VLAN Vamos a cambiar El modo de VLAN Que está en transparente Lo vamos a cambiar Va a quedar en Translation Y le vamos a poner SVLAN O Server VLAN 10 Client VLAN O CVLAN 10 También Y ahí tocamos El botón Apply Esto lo hacemos Para cada uno De los cuatro puertos Que podemos llegar A tener En una de las ONUs ¿No? Y vamos a ir A la A la solapa De al lado Donde dice Port VLAN Private ID ¿No? Para configurar Esto va a ser Principalmente A las ONUs Que son Bridge Por eso vamos a hacerlo En solo un puerto En el puerto Que tiene Que aplicas Bien Donde dice Server Profile ID Número 10 Bueno El puerto Número 1 Que vendría a ser El único puerto Que va a tener La ONU Bridge La XZ000 Entonces le decimos Que sea la Native VLAN Número 10 De esta manera Nosotros podemos Asignar a la VLAN Perdón La VLAN nativa Número 10 A la ONU Bridge Sin tener que hacerlo A mano Una vez que las instalamos Bueno Le damos Botón Apply Y ya nos quedó Definido Nuestro Service Profile Que hace esto Bueno Básicamente Le asignan a las VLAN A las ONUs Que son Router Pero también a las Bridge Que siempre nos quedaba De un lado o del otro Hacíamos de uno Hacíamos del otro Entonces bueno Ahora vamos a empezar A trabajar Ya desde el modelo Luego del modelo 1200 Esto lo que era 1201 Está trabajando Sobre lo que son Service Port Y nosotros Podemos generar Un Service Port Automático Entonces vamos A la parte De Bomboar La parte De donde dice Service Port Auto Config Y vamos a configurar Ese VLAN Y el User VLAN Ambos Con la número 10 Que va a ser la VLAN Que nosotros vamos a Traspasar para el usuario final Fíjense que cambiamos Ponemos en la primera columna Y en la tercera El ID número 10 Y esto se va a generar Un Service Port Automático Para cada ONU Que se registre En cada puerto En este caso Si lo hacemos Para un solo puerto Lo vamos a hacer Para un solo puerto Hay algunos ISP que usan Una VLAN Diferente en cada PON Entonces podría ser La VLAN 10 En el PON 1 La VLAN 11 En el 2 O lo que fuera Ustedes lo van cambiando Imagínense VLAN 10 en el 1 VLAN 20 en el 2 VLAN 30 en el 3 Así van generando El Service Port Automático Para cada uno De sus clientes Es bastante sencillo Una vez que terminamos Esta configuración Nosotros ya podemos Ir a agregar una ONU Cuando vamos a agregar Una ONU Vamos a la parte Del PON Board A la parte Donde dice ONU Auto Authentication Config Y seleccionamos El Puerto PON Que vamos a trabajar En este caso Yo selecciono El puerto PON El número 3 Porque es el Donde yo tengo Los equipos instalados Si no No vamos a ver nada Pero cada uno De ustedes Tendrá que seleccionar El que corresponde Bueno Cuando veo los equipos Yo puedo Bueno Estos son los que yo Ya tengo registrados Si Esto es como Para que tengan una idea Yo voy a la parte De Autofind Y me va a mostrar Todos los equipos Que tengo para registrar Fíjense que arriba En ONU ID No hace falta Que yo ponga nada A menos que quiera Poner un número específico Pero si donde dice Line Profile Y donde dice SRB O Service Profile Tengo que seleccionar Los que tenía Como Internet Que había creado yo Para que cuando La registre Cuando la autentique Tome el perfil Real Esto nosotros Ahora lo estamos Haciendo en forma manual Después van a ver Como a medida Que pasa el video Esto va a quedar Totalmente automatizado Pero quiero mostrar Las dos maneras Para aquellos que no Lo quieren dejar Automático Por seguridad Lo puedan hacer En forma manual También y sepan Como hacerlo Entonces bueno En Autofind Seleccioné Fíjense arriba Los dos Line Profile Y Service Profile Está en el puerto 3 Una ONU En este caso Es una XN020G3B Me muestra Número serie POM Para autenticar Y doy al botón Autenticar A la derecha De todo También podría tocar El botón de abajo Pero bueno Es como más les guste Listo Nosotros ya vemos Que en el POM Número 3 Tenemos Está arriba Está traficando Así que vamos a ver Las que están autenticadas De las que Movemos el puerto Y ahora De las que tenía Las dos que tenía Tengo una tercera ¿No? Es así de sencillo Y fíjense que están Con el perfil Que nosotros les creamos El perfil Que se llamaba Internet ¿No? Entonces ahí vemos Todos los equipos Con su número de serie Bueno Si nosotros miramos Por ejemplo Podemos agregar Lo que es la parte Del nombre De la ONU Ese nombre Que va a ir ahí Nos va a quedar Grabado en la OLT Todo esto que estamos Haciendo acá Va a ir grabado en la OLT Te los cuento Porque aquellos Que trabajaban Con el MS Dependiendo Donde ponían el nombre Iba a parar A la base de datos Del equipo Del MS O a la base O a la configuración De la OLT Bueno Los datos que pongamos acá Van directamente A la OLT O sea que Si ustedes cargan Datos acá Y guardan El archivo TXT Siempre van a tener Los datos cargados Bueno Ahora vamos a ver Cómo hacemos Para que esto Que hicimos recién En forma manual Para cargar una ONU Lo pudiéramos automatizar Ya al cargar El Service Profile Con la Vila Nativa Ya estamos automatizando La parte de Poner Vila Nativa Ahora vamos a hacer Que se auto-registren Entonces vamos a la parte De El POMBOAR A la parte donde dice ONU Policy Authentication O Out Vamos a la parte De Add Para crear una nueva Política Vamos a crear Una política En este caso Lo puse en la Número 3 Y tenemos que Indicarle ¿No? Qué tipo de Line Profile Cuál es el nombre O cuál es el número Del Line Profile Y el Server Profile En este caso Vamos a hacer Que se activa Para el puerto Número 3 Y vaya desde La ONU 1 Hasta la 128 ¿No? Para que cualquiera Que esté ahí Pueda crear El puerto En forma automática Bueno Le vamos a confirmar Y ya me crea La opción ¿Ve? Que dice Una regla 3 Para todas las ONT Que matchen ahí Que apliquen En el Line Profile Y el Server Profile ¿No? Así que bueno ¿Qué pasa ahora? Tenemos que Habilitar Arriba ¿No? En la parte de En la automatización Tenemos que Pasarlo a Enable Y seleccionar En qué puertos Va a estar Habilitada La autenticación Bueno Entonces ponemos Enable En este caso En el puerto PON3 Si ustedes lo quieren Hacer en todos Lo pueden hacer en todos Eso es lo de menos Pero les muestro Más o menos Donde tienen que hacerlo Bueno Lo habilitan Van al botón Set Y ya Inclusive Me genera ¿No? Fíjense que se incrementaron Todas las opciones De abajo Desde el 1 Hasta el 128 Que es lo que yo le había dicho Que me creé Bueno Entonces De esta manera Ya Cualquier ONU Que yo Conecte Físicamente En el equipo Va a agarrar Y se va a registrar Automáticamente Con el perfil Internet Con el Line Profile Internet Que le pasa la VLAN 10 Y con el Server Profile Internet Que le asigna La VLAN nativa 10 En los puertos Ya sea Router O ya sea Bridge Y fíjense que ahora Bueno En este ejemplo Yo tenía dos ONU conectada Me genera el ID 0 ¿No? El El Service Port El Service Port Automático Me genera Me va generando A medida que yo voy Generando ONU Tengo Para la VLAN 10 Que está automático Lo tengo en el 0 Y en el 1 Pero vamos a crear Uno nuevo Un adicional En este caso Para pasar la VLAN 20 La VLAN 20 Si no la pasamos A mano Está ahí dando vuelta No completó Su circuito Para llegar hasta la ONU Entonces vamos a generar Un Service Port ¿No? Nuevo Le vamos a Indicar Que tiene En este caso Para la XR500 Va a ser Que es la ONU Fíjense que es la ONU ID Número 2 Entonces Vamos a poner Service ID En este caso Número 2 La VLAN ID Número 20 En el PON Número 3 Que es donde tenemos La ONU Ahí va El ID De la ONU Y el YMID Que estaba pasando La ONU Acuérdense que El YMID 1 Pasaba la VLAN 10 El YMID Número 2 Pasaba la VLAN 20 Entonces bueno Ponemos ONU 2 En este caso Fue justo el mismo Número YMID Número 2 Y la VLAN La Número 20 En modo transparente Así es como Lo vamos a crear Y se va a generar Un nuevo Service Port Aparte del que tenemos Automático Tenemos un Service Port Para la ONU 2 Del puerto 3 Usando el YMID Número 2 Pasa la VLAN Número 20 Bueno Les voy a mostrar Un pequeño detalle Ahora como para que Sepan que la pueden cargar En las ONU En este caso Estamos usando Una de las ONU Que teníamos configurada En La XR500 Que habíamos visto recién Vamos a la opción De avanzada Tenemos ya Una conexión Existente Y operativa Directamente Con la VLAN 10 Creamos una nueva ¿No? La ponemos en modo manual Ponemos la VLAN 20 En este caso Es con IP dinámica ¿No? Y Podemos agarrar Y mapearla Algún puerto O no Lo dejamos así libre Pero Yo siempre recomiendo decir Bueno A ver La VLAN 20 Que vaya a un puerto específico En este caso Por ejemplo Les digo En el puerto 4 De la XR500 Tengo la VLAN 20 Y también En un puerto de telefonía En el FXS ¿No? Así que Así la puedo estar pasando Fácilmente Y Y Y amarrando O O Linkeando directamente Con un puerto específico Bueno Le doy salvar Se conecta Y fíjense Como me da Un rango de IP Por DHCP Para la VLAN 10 Un rango IP Diferente Para la VLAN 20 ¿No? Porque bueno Tengo un servidor de HP Trabajando en cada uno De los De los segmentos Así que bueno Esto ya está todo Con lo que es la parte De configuración del equipo Siempre hay pequeñas Prácticas que están buenas Fecha y hora Fecha y hora Básicamente van al Menú principal del equipo System time Tocan donde dice Setting Date and time Acá tocan De nuevo en setting Para aplicar Todos estos seteos ¿No? Y ya se fijaron Los horarios nuevos Que en este caso Los levanta Directamente de mi equipo Save and reset Bueno El botón save Básicamente está En casi todos los menú ¿No? Arriba de todo En el menú Para que no se olviden Todas estas configuraciones Que hicimos Y no las salvamos Cuando apagamos el equipo Se borran todas Entonces el botón save Que está bien a mano Bien arriba En todas las partes En todos los menú Siempre estamos arriba De la De la barra superior Siempre vamos a encontrar El botón save Así que bueno Save Y después tenemos Para hacer un reboot Del equipo Un reboot natural Un reinicio ¿No? El factory reset Lo vamos a encontrar También Bastante fácil En la opción De configuration save Así como podemos Salvar la configuración Así como podemos Subir un archivo De configuración También podemos hacer Un factory reset O un restore factory config Tocamos el botón De reset factory config Y con eso Es suficiente Para que el equipo Se reinicie de fábrica Bueno Todo esto Rapidito Pensando en que Ya varios Conocen el equipamiento Y solamente están queriendo Tener alguna Alternativa Al uso Natural Que estábamos dando Al EMS Bueno Hacerlo Aquellos que no tienen Windows Aquellos que Están trabajando Directamente con un celular Una tablet O los que vienen Del mundo Linux O Mac O lo que fuera Bueno Pueden ir trabajándolo Bueno No hago más que despedirme Decirle que bueno Siempre seguimos trabajando Desde acá Desde el lado de TP-Link Para ir tratar De dándole Los mejores beneficios Seguir Creciendo en el mercado Dar las mejores Alternativas Tratar de hacerlo Más flexible Y atraer nuevos productos Para que puedan trabajar El soporte Lo seguimos dando De la misma manera Ustedes saben que pueden Contactarnos por correo A Soporte.ar Arroba TP-Link Punto com Tienen mi correo También Para poder Escribirme El 0800 Que tenemos En forma Nacional Si me quieren escribir Por Whatsapp También Lo que fuera Tenemos todo lo que es El soporte local Nivel 2 También Y lo que es un escalamiento En fábrica También Aquellos que hayan tenido Problemas Saben que nosotros No los abandonamos Más allá de que A veces las soluciones No son inmediatas Pero seguimos trabajando Siempre para encontrar La solución Y bueno Les dejo también Mi nombre Y mi correo electrónico Para cualquier cosa Que necesiten Desde ya Un gusto De nuevo Haber hecho este Video tutorial Para ustedes Y bueno Me despido Acuérdense Que esto Lo van a encontrar En nuestro canal De Youtube Tepelin Argentina Canal Oficial Ahí encuentran Este y todos Los otros Tutoriales Que hemos tenido Desde ya Muchísimas gracias Por haberme escuchado Les mando Un fuerte saludo Y espero que Nos podamos ver pronto Chau chau